Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadano Presidente encargado, amigas y amigos diputados, pueblo de Venezuela, amigo de comunicación, pueblo del Tacha. Gracias, desde hace años hemos venido sufriendo la represión en Venezuela. Ustedes se recordarán en el 2014, el 2017 y el comienzo de este año. Centenares de muertos que fueron estudiantes, profesores, médicos o abogados. Y la masacre del Junquito fue otra represión. Pero hemos ido sumando a esa gran cantidad muchos amigos que están como presos políticos, civiles y militares. Represión que ha seguido acentuándose. Y vemos que desde el 23 de enero, cuando estábamos celebrando un aniversario más de la fuga del general Marcos Pérez Jiménez, ese día que tomaba posesión como presidente interino de Venezuela, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero Juan Guaidó, en el Táchira nos asesinaban dos muchachos más, estudiantes de la ULA y trabajador de un muchacho trabajador de Anzuategui, que hacía su trabajo en el Táchira. heridos, muchísimos heridos. Ese día en Venezuela, más de 10 asesinados. Pero el 23 de febrero, cuando íbamos a pasar la ayuda humanitaria, porque aquí en Venezuela se muere la gente porque no tiene su medicina para luchar contra el cáncer, para curar los problemas renales, para la diabetes, etc. Cuando mayoría de gente del Táchira y del país, que aquí fueron testigos, diputados, que fueron reprimidos durante el camino hacia la frontera del Táchira o a la frontera de Santa Elena y Guarén, ellos desde ese momento observaron la realidad que vivimos con paramilitares y fuerzas armadas. Llegando al San Antonio del Táchira, allá la represión se acentuó cuando grupos vestidos, encapuchados, con motos, robaban los equipos a los medios de comunicación, les robaban teléfonos a nuestros amigos, disparaban a los locos, más de 200 heridos de bala y un asesinado allá. Eso pasaba aquí también, en la Santa Elena y Guarén, cuando un pueblo indígena, los temones, fueron asesinados a mansalva y muchos desaparecidos, otros huyeron del lugar, porque también igual, personas encapuchadas lograban hacer esto. Yo creo y hago un llamado aquí a la Fuerza Armada Nacional que sea honesta, que tenga vocación de servicio, que ustedes no pueden permitir que hombres o mujeres encapuchados, sin mostrar la cara, lleguen a amedrantar o a querer asesinar a hombres que son hombres y mujeres de bien, porque en esas protestas que lucha la gente hay amas de casa, médicos, abogados, profesionales, estudiantes, trabajadores, mecánicos, allí no hay malandros, en este caso, de esa protesta, cuando se protesta por la luz, por el agua, por la falta de gas, por la falta de gasolina, como el caso de nosotros en el Táchira, que no tenemos gasolina ni gasoil, y entonces cuando se va la luz no hay ni cómo prender una planta. Se mueren niñas, jóvenes y adultos en esos hospitales por esas fallas o esos apagones. Ante esta represión que está viviendo nuestro pueblo, es necesario levantar la voz y todos unirnos. Y cada vez que se vaya la luz, que se vaya el agua, que no llegue el gas, que no haya salud, y que no haya educación, contra esa inseguridad que estamos viviendo, vamos todos a salir, a protestar. Como lo decía el diputado Guanipa, el artículo 68 de la Constitución Nacional lo dice muy claro, cuando hay algún problema protestemos pacíficamente y eso es lo que debemos de hacer, salir a las calles. Este gobierno usurpador no tiene ni el 10% de aceptación popular. Nosotros, los que queremos el cambio en Venezuela, ese pueblo que está angustiado, que quiere salir de emergencia, de esta calamidad que vivimos, somos más del 90%. Por eso, si todos salimos a la calle, si todos protestamos, y si la Fuerza Armada, honesta, se suma a este voluntariado, tengan la seguridad, pueblo de Venezuela, que pronto nos liberaremos de la tiranía. Porque bien lo decía Simón Bolívar, no hay que dejar mandar tanto tiempo a un gobierno, porque a veces nos acostumbramos y es donde se genera la usurpación y la tiranía. Por eso, amigas y amigos del pueblo venezolano, también lo dijo Bolívar, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Debemos de rebelarnos, debemos de levantarnos, debemos de luchar hasta que esta dictadura se caiga. Muchísimas gracias. Y adelante, pueblo de Venezuela. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. ¡Gracias por ver el video!